El primer disco de OT 2017 alcanza el tercer puesto en la lista de los álbumes más vendidos en España. El lanzamiento del disco, que se llevó a cabo el viernes 8 de diciembre, supuso la primera salida conjunta de la Academia de los Concursantes, que se repartieron para firmarlo al día siguiente en Madrid, Barcelona y Valencia. OT 2017 es oficialmente todo un éxito, tanto dentro como fuera de las redes sociales. Así se demostró con el lanzamiento del primer disco de la edición, Lo Mejor de OT 2017, Parte 1, que dejó patente el fenómeno fan que se ha generado a base de largas colas, lágrimas y emoción. Gracias al lanzamiento de este primer álbum recopilatorio, los concursantes tuvieron la ocasión de salir de la Academia por primera vez, con el fin de conocer a sus fans y firmarles el disco en tres ciudades distintas, Madrid, Barcelona y Valencia. El disco, editado por Universal, ha logrado colocarse en el tercer puesto de las lista de los 100 álbumes más vendidos en España, en la semana del 8 y el 14 de diciembre, según informa Promusicae. Por encima de los triunfitos se encuentran estrellas como Alejandro Sanz y Pablo Alborán, respectivamente. Por el momento, Lo Mejor de OT 2017, Parte 1, todavía no ha alcanzado el disco de oro, que supone haber vendido 20.000 copias. Sin duda, una gran sorpresa sobre todo para los concursantes, quienes habían vivido ajenos a todo hasta el momento. El disco incluye interpretaciones individuales como la de Amaya de la canción Todas las Flores, a Alfred con City of Stars, el tema Million Reasons por Raúl o incluso Mimi, ya fuera de la Academia, cantando a Yo de Lady Gaga. Y todo apunta a que, en el futuro, habrá más. Temas que repiten éxito en Spotify Los discos no son la única fuente que demuestra el éxito de los temas de OT 2017 entre el público. La plataforma Spotify también recoge las versiones que desarrollan los concursantes de la Academia, donde prácticamente todas las semanas se cuela alguna de sus canciones en la lista de los más va-a-irals en España. Ya tras la emisión de la primera gala, la canción No Puedo Vivir Sin Ti, interpretada por Cepeda y Aitana, se subió a lo más alto convirtiéndose en la canción viral número uno de nuestro país. La canción se ha mantenido entre las diez primeras en la lista de va-a-irals durante tres semanas. Otros temas, como las 4 y 10 de Nerea Rodríguez y Amaya, el hallo de Mimi o Todas las Flores, interpretada por Amaya y Ana Guerra, también se colaron entre los más va-a-irals de España en Spotify. A pesar de la expectación por la interpretación a dúo de Amaya y Alfred de la canción City of Stars, ésta se quedó con el segundo puesto en su primera semana en la plataforma de streaming. Una posición que mantuvo una segunda semana, hasta que la bikina de Ana Guerra tomó el relevo, tema que aguanta entre las primeras posiciones en las dos últimas semanas. Gracias. 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 Gracias.